jefe te presento a pero vosotros putos yihadistas a donde cojones vais asi a mi nueva amiga putos yihadistas mira esta se llama hijo de puta y esta esta muerto a ver repiteme mira esta de aqui se llama hijo de puta la de aqui la de mi amigo blaze esta muerto es un buen combo oye y y vosotros perteneceis a la organizacion esta de los vallas o sois de adan josein o algo de eso por ahi de ese coso raro llevo tiempo pensandolo eh porque me gustan mucho las bombas si no yo la verdad es que tambien llevo tiempo pensandolo eh a ver yo tenia bueno tenemos muchas cosas que hablar bueno ya veras que hemos hablado con con el compadre este de las armas si que entiendo que esas armas lo sacasteis de ahi no si si hombre me costaron casi tres cuartos de kilo dijo la gran puta bueno no os dije que barato ni iba a ser eh no 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 mira te quiero te comento varias cosas eh escuchame si si pues quitarme eso de la cabeza porque me esta volviendo loco ah vale 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 que mas cositas vale hay unos tios de alli del barrio del rancho unos amarillitos eh que se manejan eh todos los pibes que es como que se manejan que apuntan maneras sabes jefe que me estas sugiriendo no 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 te estoy sugiriendo no estoy diciendo que que pueden dominar el rancho esos tios eh yo creo sabes si se organizan la hija puta entonces que me estas sugiriendo que tiene que trabajar para mi pregunto mmm no pero te digo que se mueven bien esta gente que trabaja para vosotros ahora mismo pues si y mueven de puta y antes de morir me gustaría regalar una micro uzi fíjate lo que te digo antes pero antes de morir te querías regalar una micro uzi a mi me queda jefe dos telediarios eh yo estoy apurando ya al canuto eh te lo digo eh porque dices eso te lo digo pues espérate se te va a contar jefe no que esta eh apartaros un momento tengo treinta y treinta y cuatro intentos de asesinato a funcionario público jefe te la llevas igual ya sabes por que ¿no? bandana si bien listo y la siguiente no va a ser con el puño eh vale eh bueno pues los pibes eh ¿cuanto dijiste que tenias? de que de no se que públicos ah treinta y tres intenta asesinato a funcionario público treinta y tres si bueno hasta llegar a cincuenta por lo menos donde quedan y me queda arreglo otro día ¿no? treinta y cuatro que es medio departamento de la policia en dinero multiplica por quince mil cada una que animada que soy vildaden que si que soy vildaden que puto vildaden es tio que vienen detrás mia hasta mi puta madre la poli eh en este caso lo demas pues bueno por lo menos me temen eh ya cuando me ven cuando me ven salen corriendo que animalada hemos usado algun par interrogatorios ¿sabes? si 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 que le pasa a los interrogatorios hombre pues que se nos lia jefe se nos lia el pollo y y luego vienen las preguntitas entonces piensas que peligros yo tu o la organizacion que hace tiempo yo 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 que yo a mi me da igual yo me lo echo toda la espalda ¿sabes? yo me voy a comisaria le pego cuatro tiras con el AK le digo que me cargue a guerrero me cago en su puta madre y le digo que a los balas manda eh que me coman toda la polla pues tú vamos todos ¿sabes? claro el problema es que los yihadistas todos vienen detrás mía entonces tendrás que hacerlo escondidas claro claro para que ellos no se enteren ¿no? bueno si te das igual que ya te digo yo entonces que tienes miedo a morir no 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 si no tengo miedo ninguno lo que estoy es pensando ¿vale? pensando estoy pensando estoy pensando en que si vienen a por mi no llevarme a nadie por delante vamos a ver ¿a nadie a que te refieres con nadie? pues a ninguno de los míos cabrón claro que vengan a por mi yo me echo todas las culpas y ya está le cargo a todo lo que pueda y maricón el último le digo que apartaros si si tienes algo que decirme yo nada nada que si tiene a alguien a quien matar que acabamos a parar vale como vuelvas a llamar cabrón te meto la K por el culo tío discúlpame es la euforia si la euforia la euforia te va a gustar cuando te metes en la meta por el culo la punta esa que tiene vale vale eso es hierro macizo eh y tu deja de vacilar porque te la llevas eh perdón jefe bien sigue yo no disculpe eso nada que que soy bin laden jefe que yo que se que cualquier día venir a por el culo que soy bin laden no tengo miedo por lo que no quiero eso quiero cargarme a todo lo que pueda ¿quieres que mate a alguien? ¿me cargo a los italianos? o voy a por las ardillas quien quiera muerto mmm a quien hay que matar es un poli? si es un poli mamá es que alienta que sale yo quiero al ávila ese fuera eh a quien al ávila mamá lo vamos a afeitar antes de mamá que vamos a afeitar porque dime una cosa piensas que que la policia se va a meter a esos 33 intentos de asesinato me lo ha hecho ¿Cómo que ya lo ha hecho? Bueno, hace muchas preguntitas Ya bueno, pero es normal Que le hagas preguntitas Y también Perdón, te interrumpió, que que hable No, no, habla, habla Que también se ha amenazado, ¿eh? De que van a tumbar el barrio Sí, sí, tumba, tumba ¿Quién dijo eso? Eh... Un rango alto, ¿eh? ¿Un rango alto? Sí, que probar la gasolinera de palito Sí, yo le he dicho Que era mínima que nos metamos otra vez con la poli Que tumo en el barrio, ¿eh? Bueno, parece que quieren guerra, ¿no? Sí, sí, lo quieren, quieren Igual le tienes que dar lo que quieren Estamos en ello, ¿eh? Estamos en el barrio Sí, 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 está claro, está claro Eso no hace falta que lo juréis Que ya me quedo claro muchas veces En comisaría llevan sin pedirme el ID jefe Tres semanas Entro y me ponen la multa Ya ni lo miran Tenemos un sello y dos, ¿sabes? Tenemos un pase bien Sí, sí Tenemos palco Si vienen misiones de bandas, ¿eh, gente? Ah, otra vez por aquí Si vienen misiones de bandas, ¿eh, gente? Por otra vez por aquí Tengo que dar la cabeza ya Vale Seguramente mañana os doy inform... Bueno, mañana... Sí, mañana Vale Ya te digo Yo no quiero suicidarme, ¿sabes? Pero tampoco quiero... Bueno, no quieres suicidarte Déjame dudarlo No, 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 no Yo quiero matar Porque tú a ti te pongo un chaleco de esos con una bomba Y te molas, fijo Si eres una comisaría, sí Sí, sí, vamos No, no... ¿Para qué engañarnos, no? Tío, pues, escúchame Guau Chaleco, chaleco bomba A estos me disfrazos de moro Me meto en comisaría Mama Y ahora te sale la bilanplangueta a la hora, ¿eh? Claro, le digo ¿Qué pasa? Sí, sí Boom Eso es surreal Disculpame Al final te llevas puesta ¿De qué te ríes? ¡Gracias!